Ya me cansé Que no me acaricies ni con la mirada De ser en tu cama una tercera almohada De ver que el futuro se va haciendo flaco Saber que la vida no es más que un rato Y sentirme mujer porque lavo los flacos Ya me cansé De decir que te amo y ver que estás dormido De hacerte una serie especial y ver que te has ido De ser un alma de casa y nada más Con la diferencia del siempre y el jamás Y hasta sentirme feliz cuando te vas De ser un alma de casa y nada más Lo pasado del destino Disfrazado de asesinos Con la luz y la carga que acabas De este campo con tu brillo Detrás de mi ventana se me va a vivir Comprido pero sola No pongas condiciones De ser un alma de casa y nada más De ser un alma de casa y nada más Quiero entrar en tus ojos Y ver por quien respiras Quiero saberlo todo El dato en tu fantasía Dime quien te acaricia Mejor que no Con quien sueñes amor Quien te aparta de mí Quien me roba el calor de tu cuerpo Por Dios Aunque sufras Contéstame Es ella más que yo Ella Cuéntame Cuéntame Que te da Que no te doy Ella Es el rey En quien piensas Junto a mí Necesito saber Si la tienes Es Es ella más que yo De ella Cuéntame La verdad Bien 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 Sí Sí Por favor No digas nada Perdóname En mi En mi En tus brazos Me sentí Realmente Una mujer Sé que tú Creerás Que es solo un juego Entre los dos Te juro que esta vez Me enamoré Como nunca Me enamoré Amiga 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 Sé que estoy Dicando Tierra Lombre De tu vida Amiga 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 Sé que estoy Dicando De ella Es de tanto Abonir Amiga 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 Que difícil Es Es Que Amiga 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 Yes Thank you Que hubo Sin miedo Fuerte el abrazo para mi Noelia Ferrer Recuerden que busquenme